hola qué tal bienvenidos nuevamente vamos a seguir con este tutorial de scratch vamos a empezar ahora con una categoría que es bastante completa que nos va a servir un montón para trabajar si ya lo adivinaron la categoría que sigue es la categoría de control bien lo que vamos a hacer es obviamente como siempre abrir scratch vamos a ir a la categoría control que es la naranja y vamos a ver qué hay vamos a nombrar los primero y enumerar los vamos a ver que hay una serie de bloques entre ellos esperar un segundo y vamos a volver a ver que los bloques están agrupados o por lo menos cerca uno del otro en diferentes subgrupos digamos tenemos el repetir 10 y el por siempre que si ves estas separaciones quiere decir que serían casi lo mismo tenemos el si entonces el si entonces sino esperar hasta que y repetir hasta que dentro de la categoría categoría control vamos a encontrar un poquito más de conceptos de programación más allá de los que ya vimos que si bien es cierto hemos visto características hemos visto no sé cómo podemos manejar el objeto lo que vamos a ver ahora en realidad es el primer concepto que es bucle que es este que está aquí bucles de repetición y otro concepto más que es el que está aquí que son los condicionales si los condicionales son muy importantes a la hora de programar después bueno tenemos algunos conceptos más propios de scratch que es el detener y también lo del clon que ahora lo vamos a ver cómo cómo se trabaja esto vamos a empezar por el esperar un segundo esto es bastante simple vamos a suponer que yo le digo al gatito que avance por lo menos por ejemplo 100 pasos y que un segundo después vuelva a avanzar 100 pasos más lo que va a ocurrir es lo siguiente el gato avanza espera un segundo y vuelve a avanzar vamos a volver a poner el gato y voy a mostrarte una espera de dos segundos para que lo veas mejor avanza espera dos segundos y avanza de nuevo esto sirve para hacer pausas en mi programación lo que podrías encontrar si estás viendo programación en inglés como un delay también le llaman delay bien vamos a entrar entonces con el repetir tenemos un repetir y tenemos un por siempre cuál es la diferencia en el repetir yo le puedo indicar a mi objeto o mi personaje que repite una acción una determinada cantidad de veces que yo elija por ejemplo le voy a decir que gire 15 grados pero en que entre giro y giro le voy a decir que espere un segundo entonces estas dos acciones que puse aquí se van a repetir cuatro veces y una vez que se repitan cuatro veces el gato las deja de hacer vamos a ver cómo funciona 15 espera un segundo 234 y terminó cuál es la diferencia con este y seguro que ya lo entendiste la diferencia con este si yo pongo estos dos bloques aquí es que el gato lo va a hacer por siempre y aquí me puedo levantar me puedo ir y volví y sigue esto sigue y sigue claro porque es por siempre lo tengo que detener bien entonces estos son los bucles de repetición te va a servir cuando vos pretendas que tu objeto realice una acción una determinada cantidad de veces controlada con este y por siempre con esta es muy útil y no tiene mucha vuelta en realidad lo que vamos a ver ahora y esto sí vamos a verlo con un poco de paciencia es este otro grupo de aquí de bloques que son los condicionales y entonces justo entonces vamos a hacer esto el gato yo le voy a dar una indicación que se mueva 10 le voy a poner aquí que se mueva 10 10 le voy a poner acá que se mueva menos 10 le voy a poner que se mueva 10 también acá y le voy a poner eso lo vamos a dejar ahora mira lo que va a pasar tengo tres formas de hacer que el gato se mueva 10 10 se mueva 10 pasos en este tengo menos 10 voy a establecer una condición voy a establecer una pauta voy a establecer algo que tenga que ocurrir para que el gato realice la acción o no vamos a ver cómo funciona esto para esto me voy a meter en operadores o me voy a meter en sensores cualquiera de las dos cosas vamos a ir primero con sensores que es la categoría que va a seguir luego y te voy a ir adelantando un poco de esto yo voy a poner este sensor que está acá celeste que me dice o por lo menos este sensor lo que hace es detectar si yo he tocado alguna de las teclas si yo he tocado alguna de todas estas teclas fíjate que tengo todo el abecedario completo y los números también tengo la flecha arriba o flecha abajo tengo de todo y tengo cualquiera esto es cualquiera entonces yo pongo aquí pongo este bloque aquí y lo que estoy haciendo es pero me voy a poner al al gatito en posición 90 grados para que me quede derecho ahí está bien qué pasa con este condicional yo estoy diciendo si toco la tecla espacio el gato se mueve 10 pasos en este momento voy a tocar la tecla D no pasa nada la tecla E tampoco pasa nada toco la barra espaciadora vamos a hacer lo siguiente tenemos que ponerle uno de estos si no no nos va a funcionar presiono entonces ya que estamos lo vamos a agregar también vamos a hacer para que esto esté funcionando de forma correcta le voy a agregar un por siempre y lo voy a meter esto adentro y mira cómo va a funcionar presiono la bandera y fíjate que esto se activa entonces por siempre esto crea un bucle continuo e infinito si yo toco la barra espaciadora ahora el gato se mueve 10 pasos en este momento no la estoy tocando qué es lo que está ocurriendo nada porque yo no indique nada en caso que no toque la barra vamos de nuevo si toco la barra el gato se mueve 10 es la única alternativa y condición que tengo vamos a hacerlo voy a presionar la barra y el gato se mueve 10 cada vez que yo presiono la barra mientras no presione la barra el gato no hace nada este es un condicional simple le doy una opción basada en una alternativa y el gato lo que hace se mueve siempre y cuando se cumple esa condición si la condición no se cumple el gato no hace nada bien vamos a trabajar ahora con el otro condicional que es el condicional ya compuesto porque vamos a hacer lo mismo y fíjate lo que va a pasar el gato se va a mover 10 pasos si toco la barra espaciadora si no o sea si no toco la barra el gato se va a mover menos 10 o sea que aquí tengo dos condiciones una para mi acción y otra para mi inacción mi objeto va a realizar una acción si toco la barra y también si no la toco o sea siempre es un poco difícil de entenderlo en este momento pero lo vamos a ir trabajando después y quiero que veas esto si yo presiono la bandera ahora y no toco la barra el gato va a empezar a ir hacia atrás cuando yo toque la barra el gato va a empezar a ir hacia adelante vamos a probarlo presiono la bandera y el gato se va para atrás ahí está presiono la barra se va para adelante la suelto se va para atrás lo presiono se va para adelante la suelto se va para atrás y esto es interminable ¿por qué es interminable? porque lo puse dentro de un bucle por siempre ya me trabo entonces presiono la barra el gato se mueve la suelto se va para atrás y esto estaría bueno para determinados tipos de juegos no sé si lo estás viendo o si te lo estás imaginando hay algunos juegos que pueden servir para esto y el gato se me fue hasta el borde se le ve el bigotito presiono la barra se va para adelante se le ve la colita y voy para atrás bien esta es la diferencia entre un condicional simple y un condicional compuesto tengo entonces el simple y tengo el compuesto vamos ahora con este repetir hasta que ¿no? volver a usar la misma condición que es presionar la barra espaciadora voy a presionar la bandera y entonces el gato se empieza a mover momento vamos a volver a leerlo repetir hasta que presione la barra moverte 10 pasos quiere decir que el gato se empieza a mover hasta que yo presione la barra en este momento tengo la barra presionada y el gato no se está moviendo mientras la barra no esté presionada el gato seguirá moviéndose voy a levantar mi dedo de la barra y va a pasar esto o sea la acción que yo realizo que cumple con esa condición corta con la acción que yo establecí para el objeto vamos de nuevo presiona la bandera el gato se mueve presiona la barra se queda quieto hasta que yo presione esta barra se va a seguir moviendo ¿sí? también es una condición que sea mucho y la otra es esperar hasta que esperar hasta que presione la barra espaciadora vamos con esto de nuevo y esto lo vamos a armar así y esto lo vamos a armar así y entonces voy a traer el gato por aquí voy a presionar la bandera y ahora mi disparador es la barra espaciadora es al revés del otro fíjate que tiene muchas similitudes pero depende para que lo quieras usar entonces tiene que esperar mi programa o el gato hasta que yo presione la barra para empezar a moverse 10 pasos lo voy a presionar se ha movido a 10 pero como el bucle vuelve tiene que volver a esperar que yo presione la barra para que se vuelva a mover 10 entonces es muy similar al condicional simple pero se usa para ocasiones distintas ya vamos a ir viendo como podemos ir acomodando estos bloques y cuando nos conviene uno cuando nos conviene simple cuando nos conviene compuesto cuando nos va a convenir el repetir hasta que vamos a ir viendo porque esta parte de condicionales yo creo que es la parte más pura de programación que se puede ver por lo menos aquí en Scratch vamos a sacar esto vamos a dejar los condicionales un momento y vamos a ir a este que es muy interesante que se llama y te lo voy a agrandar un poquito de tener todos de tener este programa o de tener otros programas en el objeto que quiere decir esto yo le voy a decir al gato que se mueva a 10 pasos si y cualquier cosa que pase vamos a suponer que te lo voy a armar de esta manera le voy a poner al gato que por siempre se mueva a 10 pasos si cuando yo presione la bandera verde se mueva a 10 pasos esto va a hacer que el gato avance 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 y le voy a poner que cuando vamos a poner este de aquí donde está al presionar acá lo encontré al presionar la tecla de espacio esto lo estoy sacando de eventos detenga todo el gato se empieza a mover y yo presionando la barra el mover no me gusta porque se me va vamos a hacer que gire ahí está vamos a hacer que el gato gire así lo ve siempre en pantalla el gato empieza a girar y yo tengo la oportunidad de tener todo o de tener este programa o todos los programas presionando la barra espaciadora presionando la barra detuve es como un stop este botón de aquí o este bloque de código funciona como un stop vamos por el otro vamos por los que quedan me queda clones clones y clones como funciona esto que son los clones se nos está haciendo a lo largo de este video pero es muy interesante todo esto que hay aquí quiere decir que cuando yo presione la bandera verde el gato va a crear un clon de él vamos a ver si es cierto el gato está acá presiono la bandera verde y se acaba de crear un clon del gato ¿dónde está el clon? aquí atrás presiono la bandera verde hay otro clon presiono la bandera verde pero fíjate que el clon anterior desaparece a mí se me ocurrió hacer algo muy interesante aquí para mostrarte el funcionamiento de esto vamos a poner el gato nuevamente en posición el clon quedó ahí atrás entonces vamos a hacer lo siguiente voy a sacar esto por aquí y se me ocurrió te dije algo como esto mira voy a traer el por siempre y voy a poner que cuando presione la bandera verde por siempre crea un clon el problema es que los clones se van superponiendo y no los vas a ver entonces le voy a decir que después de crear el clon se mueve a 10 pasos y va a ocurrir esto salen clones como locos ¿se te ocurre algo para hacer de esto? y le voy a poner que además vamos a frenarlo que además voy a traer el gato por acá lo hacemos ahí que además vaya borrando los clones ¿por qué? ¿qué pasa? Scratch tiene una determinada cantidad de clones por objeto que puede crear llegado a ese tope creo que son doscientos y pico no lo recuerdo bien en este momento deja de crear clones porque se satura de clones en la pantalla pero ¿qué pasa? si a la vez que vos vas creando los clones vas borrándolos es como que no terminas nunca de crearlos o sea tenés clones eternos me parece interesante esto como para lo hicimos una vez con unos alumnos para hacer que una nave disparara constantemente ¿vieron estos juegos donde pones la nave y las balitas salen 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 bueno las balitas eran clones que iban moviéndose pero ya lo vamos a ver vamos a armar un proyecto final muy bueno vamos a ir armando proyectos más chiquitos entonces yo como para hacer un repaso de la categoría que vimos hoy que es la categoría control tenemos lo que es el delay o la espera lo que son los bucles los bucles de repetición esto lo voy a pegar así para que lo veas tenemos también lo que son los condicionales que tenemos el si que es el condicional simple tenemos el 111 sino sino que es el condicional compuesto tenemos el hacer hasta que y repetir hasta que o hacer mientras tanto no después tenemos el de tener todos que es para un stop general y también tenemos los clones todos estos bloques de código en la categoría control te van a servir para manejar tu programa de una forma increíble ya se viene el proyecto tenemos que revisar sensores hay muchas cosas por ver aquí tenemos operadores matemáticas lógica sumas y restas simples comparaciones ya lo vamos a ver tenemos variables si las variables ya las vamos a definir que es una variable y también vamos a explicar cómo se crean las variables y tenemos mis bloques que aquí podés crear tus propios bloques esto viene cada vez más grande tenemos un potencial increíble y no te cuento lo del botón de abajo ese botón que está ahí porque si ya le hiciste clic te doy un pequeño spoiler tenemos todo esto algunos los vamos a poder trabajar dependiendo de tu disponibilidad en el tema de robótica tu conocimiento en robótica tu disponibilidad de de placas o si las tenés pero por lo menos se pueden trabajar las cuatro de arriba y tengo para mostrarte un poquito de estas dos Makey Makey y Microbit así que tenemos un montón de material Scratch no es un simple lenguaje de programación por bloques para niños tiene muchísimo potencial si bien es cierto está dirigido a niños por la gráfica por la manejabilidad de los bloques porque es muy amigable en el entorno tiene un potencial perdón un potencial increíble así que bueno te espero en el próximo video vamos a seguir viendo las demás categorías y tenemos un montón de telas para cortar te mando un fuerte abrazo no te olvides suscribirte a mi canal le das click a la campanita para que te avise cada vez que subo un video y que tengas una linda semana no te olvides de suscribirte a mi canal 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 no te olvides de suscribirte a mi canal